¿Quién pudiera tener la dicha que tiene gallo? Llegalo, monstruo, güey. Llegalo, monstruo, güey. Llegalo, monstruo, güey. Llegalo, monstruo, güey. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene gallo? Llegalo, monstruo, güey. Llegalo, monstruo, güey. Llegalo, monstruo, güey. Hemos tomado la decisión de aceptar la candidatura senador por nuestro partido. Los invito a todos, a todos y cada uno de los macorizanos, a que nos unamos, a que luchemos para que nuestra provincia, para que nuestra región y por ende nuestro país pueda desarrollarse y tener opciones. Basta ya de la desidia. Basta ya de autoridades que ni siquiera viven en San Pedro de Macorís. Basta ya de gente que no se conduela de lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Basta ya de gente que no miran a nuestros batalles, que no miran a nuestra gente de los barrios, que no están pendientes de lo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Así pues, los invito a todos a que nos unamos y a que luchemos para que San Pedro de Macorís salga del marasmo en el cual nosotros nos encontramos. Compatriotas y pueblo macorizano, solamente me resta decirles a ustedes en este momento, como decía nuestro máximo líder, el doctor Joaquín Balaguer, a paso de cenar de cocotriotas. Bendito a Dios que muestran en nuestra propia y patraca. ¡Muchas gracias a todos y participando en nuestroольш now.